Cuando hacemos Kirtan, cuando hacemos Kirtan, deben haber tres meditaciones. Una meditación es en el Santo Nombre. La segunda meditación debe centrarse en la Deidad del Señor para quien haces el Kirtan. Y la tercera forma de meditación es en el propio Señor. Ahora vamos a escuchar un Kirtan Lila. Cuando el Señor del Kirtan, Gauranga Mahaprabhu, canta con sus bactas el Santo Nombre. Él va a ir al Señor Yagannath antes de la procesión de Kirtan y obtiene jardines y maha-pasar y zándalo, para untar el cuerpo trastornital del Señor. Es un Lila en el que aparecen tres avataras. El Namavatara que se manifiesta en la lengua, en los oídos y en los cuerpos de todos los devotos. El Yuga Avatara, Chaitanya Mahaprabhu, que danza con su talla, golden body, amongst the debatis. El Yuga Avatara que baila con su forma, con su bella forma dorada, gigantesca, junto con todos los devotos. Y también escucharemos acerca del Archa Avatara. El Señor Yagannath que mira con sus grandes ojos a todos los devotos. Mis queridos devotos, por favor, participad en este Lila como si fueras una de las personas en Puri que ha mirado en la Lod Chaitanya en el Bacta. Mis queridos devotos, por favor, participad en este Lila como si fueras una de las personas de Puri que estaba presente ahí visualizando este Lila con Chaitanya. Escuchas ese gran Kirtan. Puede que estés sentado en tu casa, en tu salón. Puedes estar tomando Prashadam. Puedes estar tomando Prashadam. Puedes hacer cualquier cosa y de repente, este sonido de cártals y mendangas, un sonido de Harybol, Harybol, está ahí y te vayas fuera de tu casa. Estás haciendo alguna actividad y de repente escuchas este fuerte sonido de cártals y mendangas y devotos cantando Harybol, Harybol. Y entonces sales corriendo para ver el Kirtan y participar en él. Es importante que se sientas muy lento. Es importante que se sientas fuerte. Dior comparte todo la Richtung, es importante que se sientas por sanitarios, la reemplación y coincidencia. Madad Profesional Maddoa ¡Gracias! Amén. 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 La Víctor deienstación me voy a aplicar los dos exteros de cartas de cartas, y me están preparando de papel muy fuertes, apenas si el calor aumenta, ¿es lo que puede hacer que se la quede? ¿Para la tarde? No, es bien. Así que, mis queridos devotos. Cada noche los devotos de Gauranga Mahabhu llegaron a donde estuvo en el Señor con sus grandes manos, y los servieron como el Espíritu de Mahapasada. Mis queridos devotos, todas las tardes y los devotos iban a ver a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu con sus grandes manos personalmente les servía un banquete de Mahaprasada de Sri Jagannath. Después de comer suficientemente, todos los devotos caminan al templo de Gauranga Mahaprabhu y pagaban sus obedeces a la Lucha. Después de comer suficientemente, todos los devotos se iban a las calles de Puri y iban a ver al Señor Jagannath. Con sus corazones llenados de amor, estos devotos mirarían la hermosa cara del Señor Jagannath en la sala del templo oscura. Y cuando él ofrecía el ártic y las desplazas las lámparas iluminaban el rostro del Señor, cantaban Haribol con gran éxtasis. Y los sacerdotes se ponían muy infelices y recogían guirmadas del Señor y se las ofrecían a los devotos que le glorificaban. Estos eran los mejores de los devotos que aparecían con el Señor, encarnación tras encarnación. Lord Chaitanya would personally swear sandalwood over the delicate hairs and their toes. Shri Chaitanya personalmente les untaba con pulpa de sándalo sus frentes delitadas y sus cuerpos. Entonces, Lord Chaitanya Mahaprabhu would take all the devotees out of the temple and organize 4 sándhirtán parties outside. Entonces, Shri Chaitanya Mahaprabhu se llevaba a los devotos fuera del templo y organizaba 4 grupos de sándhirtán. Un grupo iba hacia el lado oeste. Uno al lado este. El otro en el norte. Y uno en el lado sur. Y en medio estaba Shri Chaitanya Mahaprabhu. Y en medio estaba Shri Chaitanya Mahaprabhu. Dancing and dancing and dancing. Danzando, danzando y danzando. Y en medio estaba Shri Chaitanya Mahaprabhu. Y en medio estaba Shri Chaitanya Mahaprabhu. Y en medio estaba Shri Chaitanya Mahaprabhu. Y en medio �af significa Hisam. Y en medio estaba Shri Chaitanya Mahaprabhu. Mientras el sonido llenaba la atmósfera, todo el mundo decía, excelente, excelente. Los demigods de los habitantes de los planetas forestiales descendieron. Y asomían las formas de batta. Y dan aban por el señor de tierra. ¡Hallibón! 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 ¡Ole, amor, amor, amor! ¡Ole, amore! ¡Tanto sonido! Había tanto sonido. Era como si una inundación de amor. Era como si una inundación de amor. Se hubiera desbordado. Y estaba abarcando todo Puri. La gente de Puri, y vosotros sois, estáis entre ellos, hablaban entre sí. Y estaban de acuerdo. Nunca hemos visto un Kirtan tan lleno de éxtasis. Y entonces el Kirtan empezó a moverse. Lord Chaitanya took the four parties around the Puri Temple in a circumambulation. Sometimes Lord Chaitanya Mahabrabhu became so ecstatic, my dear devotees, that he threw himself down on the ground. A veces Shri Chaitanya Mahabrabhu se llenaba de tantísimo éxtasis, mis queridos devotos, que él se caía al suelo, se revolcaba por el suelo. Todo el mundo se asustaba. Todo el mundo se asustaba. Dios mío, se va a romper los huesos. Y se llamaban, oh no, oh no. Y decía, oh no, oh no. Oh no, oh no. You're one of the people of Puri. Este de Puri. Lord Chaitanya looked like a golden mountain. Shri Chaitanya se veía como una montaña dorada. Fell down by the flesh of Indra. Que había sido golpeada por el rayo de Indra. Rolling over the ground. Y rodaba por el suelo. Rodaba. And he cried. Y lloraba. It seemed as if a mother Ganga had appeared from his eyes. Y parecía que madre Ganga nacía de sus ojos. At that time Shri Nityananda Rai quickly would run and lift him up. En ese momento Shri Nityananda venía corriendo y le levantaba. Tears, jubilation, trembling. Lágrimas, júbilo, temblor. Perspiration and deep sounds came from the body of Shri Chaitanya. And so much tears came from the body of Gauranga Mahaprabhu. That they came out as if from a syringe. Y salían tantas lágrimas del cuerpo de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Que salían como si fuera una jeringa. Y llenaba a toda la gente, los mojaba con sus lágrimas. Y fuertemente gritaba. ¡Ánimo! 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 Y después de un largo tiempo Shri Chaitanya Mahaprabhu se quedó paralizado. Y le pidió a cuatro grandes personalidades que bailara. En un grupo Nityananda empezó a bailar. A veces Nityananda era tan salvaje. Se corría doscientos metros en una dirección y doscientos metros en la otra dirección. Y todos los devotos corrían con él. Miles de personas. Y se corría en el suelo. Y se corría muy fuerte. ¡Ánimo! 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 En un lugar de esa era Adveita Acharya. Había otro Dantari. Adveita Acharya. Su especialidad era la danza del león. Sí, él usaba llorar como un viejo león. Él lloraba o gritaba como si fuera un león. ¡Qué ronquiente! Un lugar muy intenso. Un lugar muy intenso. Un lugar de danza era Rakesh Vara Pandi. La danza era Rakesh Vara Pandi que tenía la capacidad de bailar 72 horas sin parar. A veces, Advaita Acharya con su lanza del león bailaba tanto que perdía hasta las ropas y no se daba cuenta, aunque tenía 72 años. Pero no había problema, todo el mundo estaba en éxtasis. Y nadie sabía de dónde venía la ropa que luego cubría, Advaita Acharya. El siguiente danzarín era Srivast Pandit. Mis queridos devotos, cuando las piedras veían la danza de Srivast Pandit, ellos estaban en dos. Mis queridos devotos, cuando las piedras contemplaban la danza de Srivast Pandit, se partían en dos. De repente, ante los ojos de todos y vosotros estáis entre esos todos. Sri Chaitanya Mahaprabhu performed a miracle. Sri Chaitanya Mahaprabhu llevó a cabo un milagro. He had danced very high and had come high like a danda. It's called the Danda Nritia, they danced like a stick. Él había bailado con mucha altura y era alto como una danda. Se le llama la danza Danda Nritia, que quiere decir la danza de la danda. In essence, this means he jumped up very, very high. Quiere decir que saltaba muy, muy alto. Higher, higher, higher. Alto y más alto y más alto. Very high, and then... Muy alto. Suddenly came down. Y de repente bajaba. And the whole earth shook. Y toda la tierra temblaba. And then the earth began to slide. Then the earth began to tilt. Se inclinaba. Y la tierra empezó a inclinarse. And everyone... Y todos se cayeron hacia abajo. This is dancing. Eso es danza. Then Chaitanya Mahaprabhu performed another miracle. Entonces Chaitanya Mahaprabhu llevó a cabo otro milagro. Y expandió. Se expandió. Y cada uno de los devotos pensaba, Sri Chaitanya me mira solamente a mí. This reminded everyone of Chaitanya... Of Krishna, I'm sorry. Sitting at the bank of Yamuna and eating with his coward boyfriends. Y eso le recordaba a todos el pasatiempo de Krishna que se sentaba en las orillas del Yamuna comiendo con sus amigos paqueritos. Every one of the coward boys had the feeling Krishna only looks at me. Cada uno de los amigos de Krishna tenía el sentimiento de que Krishna me mira solamente a mí. Chaitanya Mahaprabhu could see that the devotees were very eager for his association and love. Chaitanya Mahaprabhu pudo ver que los devotos estaban muy ansiosos de tener su asociación y su amor. Y por tanto observó la danza de cada devoto personalmente muy cuidadosamente. Cuando alguien, los devotos de Lord Chaitanya, todos los residentes de Puri vinieron aquí a Guranga Mahaprabhu todos los residentes de Puri, los devotos de Sri Chaitanya se acercaron a Sri Chaitanya Mahaprabhu y Sri Chaitanya Mahaprabhu les abrazaba con mucha fuerza. Mis queridos devotos, imaginad que les pasaba a estos devotos que eran abrazados por el volcán de amor. Por favor, pensad muy cuidadosamente en esto mientras cantamos el Hare Krishna Bantra. Por favor, pensad muy cuidadosamente en esto mientras cantamos el Hare Krishna Bantra. Amén. ¡Gracias! 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 El rey Sankirtan de Sri Chaitanya Mahapurui subvergió todos los habitantes de Puri en una porción de éxtasis. Mis queridos devotos, el gran Sankirtan de Sri Chaitanya Mahapurui subvergió a los habitantes de Puri en un gran éxtasis. El rey de Puri también vino atraído por el tumultuoso sonido del Kirtan. Desde la parte de arriba de su palacio, junto con todas sus reinas, él contemplaba la danza extática de Sri Chaitanya Mahapurui. Y su ansia por encontrarse con el Señor aumentaba ilimitadamente. ¿Cuándo me encontraré con el Señor? El Señor ha dicho que nunca le va a dar audiencia a un rey. Que se vaya a su tierra en mi reino. Si es necesario para que el Señor me reciba, me convertiré en un mendigo. Después de que el Sankirtan terminó, el Señor llegó de nuevo a los devotos a ver al Señor Jagannath, mientras veían cómo se ofrecían hermosas flores al Señor. Cada tarde, este Kirtan se celebraba en Puri. Cada tarde, los Devas venían a Puri. Quizás, mis queridos devotos, vosotros también estuvisteis ahí en una vida anterior. Prabhupada dijo que muchos de sus discípulos que se unieron al movimiento había tenido contacto con Chaitanya Mahapurui cuando había tuyo. Quizás éramos un pequeño ratón, bailando en ecstasy, y Zonichananda nos piso la cola con el dedo grande del pie. Quizás yo era un mosquito. Y traté de descargarle a un mosquito. Y traté de descargarle a un Vaisná. Y te ha chupado la sangre a un Vaisná. Y el Vaisnáva dijo, ¡Horé, Krishna! Y el Vaisnáva me dijo, ¡Horé, Krishna! Entonces, Chaitanya Mahapurui llevó a todos los devotos al lugar donde él se alojaba, en la gran casa de Kashi Mishra. Y, de nuevo, distribuía el prashadam del Señor Jaganahat. Y allí distribuyó de nuevo el prashadam del Señor Jaganahat. Él sabía en su mente qué cada uno de sus devotos le gustó lo mejor y distribuía ese ítem en gran cantidad a los diputados. Sabía lo que le gustaba a cada uno de los devotos. Y le servía esa preparación en gran cantidad al devoto en particular. Algunos le gustaban alu sabji. Algunos le gustaban alu sabji, sabji de patata. Mahapurui tenía un cuerpo grande, con sus grandes manos, y una gran cantidad de alu sabji para ser devotos. A otros le gustaban los dulces de coco. Grandes cantidades les ponían el plazo. Mahapurui conocía los deseos secretos de los devotos y los complacía con gran juicio. Mis queridos devotos, quien quiera que escuche este pasatiempo. Él es bendecido de ser un servidor de Sri Chaitanya Mahapuram. Recibe la bendición de volverse un sirviente de Sri Chaitanya Mahapuram con toda certeza. Pero escuchad lo que pasó una vez. Fue en el Rata Yatra. Millones de personas de toda la India se juntaron. Y tiraban de las cuerdas y el gigantesco carro del Sr. Yaganath se movía haciendo un sonido grandioso. Mahapuram fue ante el Sr. Yaganath y le dijo, ¿por qué nos has olvidado? Sentía como Srimati Radharani que se quejaba ante Krishna de que se había marchado de Pindava. Y él empezó a lanzar. La mano izquierda estaba en su cadera izquierda. Y la mano derecha estaba sobre su cabeza. Y él empezó a lanzar. Y él empezó a lanzar. Y llegó al Sr. Yaganath. Y él empezó a lanzar y le decía, ¿regresa a Pindava? Regresa, regresa. Y él empezó a lanzar. En ese entonces, Mahaprabhu empezó a danzar tanto y a llorar. De nuevo rogaba por el suelo. El cuerpo estaba untado con el polvo de Puri. Se quedó completamente negro, se veía como Krishna. Negro, comprometor negro. Saliva was coming from his mouth. Le salía saliva por la boca. Shri saliva. Prataparudra was thinking, my God, what is this? Prataparudra, el rey pensaba, Dios mío, qué pasa aquí? No parece aristocrático. This was his doubt. His doubt. Can this be God? That night he had a dream. He saw Lord Jagannath on his throne. Vio al Señor Jagannath en su trono. And he looked very displeased. Y se le veía muy poco complacido. Prataparudra ran to the throne and threw himself off the ground and said, what did I do wrong? Prataparudra? Prataparudra se bajó del trono y se tiró al suelo ante el Señor, diciendo que eso te echó mal. Oh, said Lord Jagannath, don't come close to me. Oh, le dijo el Señor Jagannath, no te acerques a mí. I am too dirty for you. Yo soy, estoy demasiado sucio para ti. You have excellent perfume. Tienes un perfume excelente. Very good oil in your hair. Aceite muy bueno en tu cabello. Very costly clothes without any dust. Ropas muy excelentes sin ningún polvo sobre ellas. Pero yo estoy en ecstasy. Pero yo estoy en ecstasy. Y entonces se transformó en Chaitanya Mahapur. Y entonces se transformó en Chaitanya Mahapur. ¡No! Y salió. Y salió. He's getting in ecstasy. No te acerques a mí. No te acerques a mí. Don't touch me. No me toques. Then again Chaitanya Mahapur turned into a big-eyed Lord Jagannath and smiled. De nuevo Chaitanya Mahapur. De nuevo Chaitanya Mahapur. Se transformó en el gran Jagannath de los grandes ojos. Y sonrió. Oh! said Prataparuna. I did not know that you are my Lord. I did not know that you are Jagannath Gauranga Mahapur. And I didn't know Jagannath that you are Gauranga Mahapur. I saw you with material discrimination. To hell with all my perfume. 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 This happened. There dances the lord of dance. The lord of dance dances. Allí danza el señor de la banca. He has lotus eyes which go up to his ears. Tiene ojos como lotus que se extienden hacia sus oídos. He has a tall body and arms raised like this. Un cuerpo muy alto y sus brazos levantados así. And from his body love of Godhead is freely distributed. Y de su cuerpo amor por Dios se distribuye libremente. Sometimes he calls out oh Krishna. A veces él grita oh Krishna. Then he turns around like a firebrand. Y entonces empieza a girar como si fuera un círculo de fuego. And then he sings. Y entonces canta. Aừng. A'ek. Arakia a'ek. A'ek Schedulēnā. A'ek Lai, Biggīnā yīrnā. ¡Gracias! 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 para poder de nuevo bailar en el Kirtan de Gouranga. Y que os olvidéis de vosotros mismos. Todos esos pensamientos artificiales que realmente no sois. Y que os encontréis a vosotros mismos. El verdadero Ser. Que es un sirviente bienaventurado de Kirtan Kama Hapa. ¡Si Chitana Mabu Muki! ¡Si Chitana Mabu Muki! ¡Adi Kish! 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 ¡Adi Kish!